Estoy quedando sin sos porque en Málaga también aterdece, cabrón. Te lo pongo aquí, mira. Viene en Faena, viene en Tyson, produce Sinaca. Produce Sinaca, pensaba que iba a estar aquí el trozo de Grobe. Producido musical Sinaca, grabado en 5S4 y Miraflores Studio, usará para Miraflores. Está en el mastering y la mezcla trozos de Grobe, pero la producción es de Sinaca, no lo conozco. No lo conozco, a ver qué tal. Lo que digo, no hay mucha luz, lo siento, aquí también se hace de noche. Voy a subir un poco la ventana a ver si mejora el asunto. Uf, como me duele el cuello, cabrón. Hostia, pero ahora estoy yo traslúcido. Voy a bajar la ventana. A ver. Hay muchos ríos, a ver, voy a intentar mejorar esto, dame un segundito, chavales. Ok, yo creo que algo he hecho, yo creo que algo ha mejorado, hermano. Como decía el viejito, a mi manera, mala manera, pero a la mía. Faena, Haig Tyson, está en el canal de Faena esta vez. El tema salió el 26 ayer. Vender, X, comprar, vender y comprar. Dura 3 minutitos 33, eh. Buena duración, cabrón. Vámonos para allá. Espero, tengo expectativas, eh. Espero dureza, bro. Son dos duros los que hay aquí. Faena, de hecho, es el Tyson en tía, eh. Faena, Tyson, Sinaka, ya. Sinaka. Sinaka. Puta follar. Que tenemos mala suerte, pero buena hierba. Ahora lo que me acuerdo es cuando no había nada de nada. La calle es una puta, la calle es una selva. Quiero que todos mis chaveas cambien, venden por comprar. No me acuerdo cuando no había nada de nada. ¿Qué lo cantaba eso? No había nada de nada de nada. Siempre lo dice, lo han dicho en un par de temas el Tyson. No me acuerdo que lo ha dicho. No me esperaba un drill, hermano. No me esperaba un drill, te lo juro. Muy buena pinta, cabrón. No te acuerdas cuando no había nada de nada de nada. No sé si era el muchacho, el de la osa, el izi. No tengo ni zorra, hermano. Barra. Ah, vender por comprar, entiendo. Más en el aire y los respire. Bendiciones por mi hermano, por mi mujer. Para mi primo Miguel, de casa poder. Bebiendo whisky malo, fiado dentro del casino. Quería devolverle la fe y quiere fentanilo. Desde las pistas del barrio al estadio de San Siro. Desde tres en una piso y rota hasta ganar un giro. Fumando tranquilo, bajando el estrés. En la traga perra no sabíamos jugar al ajedrez. Se daría mi corazón, pero yo no gasto de eso. Este en medio de los chichos, me ha dicho desde el cielo. En otra vida yo era un perro callejero. Pero que nunca estoy sereno. Y que devuelva la esperanza a mis niños que se torcieron. Mucha hierba, mucho colega que se ha ido, ¿eh? ¿A quién le importas? Cuando el estreno perseguía y había que correr. Dime, ¿a quién le importas? Tú no serías de los nuestros por mucho que quieras. Tú no serías de los nuestros por mucho que quieras. En la calle acumulando multas y problemas. Mis niñas llevan ojos rojos con el alma en pena. Que tenemos mala suerte, pero buena hierba. Vaya base. ¿No te acuerdas de quién es? ¿No te acuerdas de nada? Yo creo que es del Dela, en verdad. Ya no te acuerdas. Ponedlo en los comentarios. Ponedlo en los comentarios. A ver si alguno lo adivina antes que ponga aquí nada. La puta triple X, cabrón. ¿Ya no te acuerdas cuando había nada de nada? Claro, loco. Claro, hermano. El Spanish Fly o el gordo. Una de ellas la diría. Joder, esto es del gordo master. ¿Qué coño? Esto es del gordo, cabrón. El gordo ha hecho mucha escuela en Málaga, ¿eh? El gordo ha hecho mucha escuela en Málaga. ¿Qué es el gordo? La calle es una puta, la calle es una selva. Quiero que todas mis chavejas también venden por comprar. Que tenemos mala suerte, pero buena hierba. Lo que más pierdo cuando no hay nada de nada. La calle es una puta, la calle es una selva. Quiero que todas mis chavejas también venden por comprar. Si te juntas con zapos, normal que todo te salga rana. Me preguntan de dónde en mi ropa la heredad de mi hermana. No tengo dinero ni baja, así que no tengo nada. Aparte de talas que me traban, te pago si le te explico. ¿Verdad? 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 Tirados en la calle sin nada que hacer Pero a quién le importas Cuando estábamos en la mierda haciendo de dos, tres Mamá dime a quién le importas Tú no serías de los nuestros por mucho que quieras Tú no serías de los nuestros por mucho que quieras Me dice tú eres muy loquillo pero de armas buenas Salimos pa' ganar dinero y ganemos problemas Que tenemos mala suerte pero buena hierba Ahora que me acuerdo cuando no había nada de nada La calle una puta, la calle una selva Quiero que todos mis chavejas también venden por comprar Que tenemos mala suerte pero buena hierba Ahora que me acuerdo cuando no había nada de nada La calle una puta, la calle una selva Vaya puta joya de casa española hermano Tiene mi abuela el juego de esas hermano El juego de esas lo tiene entero mi abuela cabrón Las rojitas tú Eso no es de tu casa, eso es de casa de tu abuela Para que te quede claro, para que te quede claro hermano Que me acuerdo cuando no había nada de nada La calle una puta, la calle una selva Quiero que todos mis chavejas también venden por comprar Que buena base hermano Buen trabajo, buen trabajo cabrón Tiki taka Muy bueno eh Muy bueno tío Pureza eh, pureza cabrón Sarau, Sarau pa' toda la peña del barrio Miraflores Sarau pa' toda la gente de Welling Sarau pa' Málaga entero Mi bro Te cuelgo ya, te lo he traído aunque esté sin luz Se ve mal, se me ve, mira Parece que estoy en la matriz Y aquí estoy grabando Sin luz cabrón, por ti, por mí, por nosotros Corto por aquí el vídeo Chavales, por la calle buscando el sol, la sombra Lo que más os convenga Si estáis en Málaga, Granada Sevilla, Córdoba, Jerez, Cádiz Por la sombra Y os cuidáis un montón Chao, chao